Perdón, prueba a 30. Prueba a 40. Ahí estamos. El carril número 1 para Dante Nicola de Tiro Federal de Portivo Morteros. El carril número 2, Leonardo Souto de Playmax. Carril número 3 para Matías Santizo del Club Atlético de Vélez Arfil. Carril número 4, Martiniano Montero del 1 Bahía Club. Carril número 5 para Sebastián Méndez Brandel, Capri de Misiones. Y por el 6, Francisco Tangny de Altabarda de Neuquén. Ahí lo tienen al Neuquino con la gorra verde carácter. Que hoy los encontré en el almuerzo por el pleno centro. Bueno, Santizo y Montero, los dos compañeros de selección nacional por cancha 3 y 4. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mejor partida del 4, mejor partida del 4. Vamos a ver el brazo pendular de Santizo. Se está escapando Montero. Ahí van a la vuelta. Lo hace por delante el valiense del nadador de Vélez Arfil. Vamos a ver si viene la definición. Pero parece que Montero, el valiense, se va a llevar la prueba. Ahí lo vemos, en la partida misma le ganó la prueba. En la partida 23-84, Raúl, mirá. Muy cerquita del récord de 23-64. Ahí están los dos nadadores, compañeros de selección, el valiense y el de Vélez Arfil. Y no está nada feliz Montero. Ahí está, lo mira Santizo. Sí, sí, Santizo. Ahí está, ahí está. Eso, cuando pasa la calentura. Ya está. Ya está.